Después de la derrota sufrida en la jornada 10 ante los Hidro Rayos en Lecaxa, el pueblo de la Franja sabe que no puede dejar ir más puntos y es que la cuestión porcentual podría convertirse de nueva cuenta en un fantasma para los de la Angelópolis. El grupo 3 del fútbol mexicano aún es benévolo para los camoteros y es que aún existen opciones de clasificación para los dirigidos por José Luis Trejo. El siguiente rival en turno no será nada fácil para los poblanos y es que la Franja recibirá el próximo domingo 17 de octubre a las Águilas de la América en duelo correspondiente a la fecha 12 de la apertura 2010. La situación para la Franja luce complicada ya que aún no logran imponer un buen fútbol en la cancha desde la llegada de José Luis Trejo. Asimismo se han convertido en uno de los equipos con más goles en contra y preocupa la falta de contundencia en el ataque. A pesar de ello el conjunto camotero sabe que de obtener un triunfo ante la América puede sacarse la espina y de paso obtener confianza de cara al cierre del torneo. Obviamente nosotros iremos a atacar sabiendo los jugadores que tiene América en mitad de cancha para adelante obviamente también va a ser agresivos para atacarnos a nosotros. Entonces de esa forma tratar de ser contundentes en defensa, ser muy agresivos y después ir al frente con mucha soltura. Y sabiendo la posibilidad que tenemos en la clasificación tenemos que ganar y jugar de igual a igual como si fuera el último de la tabla. Obviamente la motivación llega porque la gente aspira que nosotros le ganemos a la América, un gran rival y por ahí surja cierta motivación. Todos sabemos que América es una institución grande y bueno, tanto como ellos como nosotros tenemos la necesidad de ganar para sumar puntos y seguir avanzando. Son partidos que se viven muy intensamente, que se tienen que luchar los 90 minutos. Yo creo que los mismos compañeros saben, así que no creo ni dudo que el día del domingo salgamos a darlo todo. Nosotros nos dedicamos a la parte futbolística. A nosotros lo que nos importa es obtener el resultado para seguir peleando la calificación y para salir de esta irregularidad que tenemos de resultado. Necesitamos ganar y es por eso que vamos a salir con todo, pero problemas de nuestra cancha no corresponden a nosotros. La disputa de la calificación todavía está, todavía es posible, todavía es alcanzable. Viene un rival muy importante que es Comerza América y que siempre viste, siempre motiva a todos los jugadores a querer participar por ser de los equipos grandes o el más grande. Los ingredientes están puestos para que el próximo domingo se viva un gran encuentro en la cancha del Estadio Cautemoc. El enfrentamiento entre Camoteros y Águilas será el marco del cierre de la fecha 12 y será un cotejo importante para ambas escuadras y de paso mantener sus esperanzas de una posible clasificación a la liguilla. Informo para Cracks, Genaro Cepeda.